Hola, a continuación vamos a estar usando esta nueva aplicación WebPaint para poder encontrar el producto a estas ecuaciones, una o dos de ellas, como va a ser de ejemplo, usando la propiedad distributiva. ¿Por qué estamos usando esta propiedad? Porque es una forma sencilla de poder encontrar el producto o dividir el número mayor de cada ecuación en dos partes que la suma de los dos nos pueda dar igual a ese número. Entonces vamos a comenzar ahora, primero vamos a cambiar de color, voy a usar el color rojo que lo escoja, entonces ahora busco mi marcador y ahora puedo trabajar. Entonces tenemos acá el número mayor que tenemos aquí es 19, vamos a buscar dos números que cuando tú lo sumes sea igual a 19, podemos usar 10 más 9, entonces estos dos números vamos a multiplicarlos por 2, porque en la propiedad distributiva dice que A por B más C es igual a A por B más A por C. Entonces A vamos a multiplicarlo por estos dos números. En este caso la propiedad la tenemos en forma inversa, aquí tendríamos B y C y vamos a multiplicarlo por A. Ahora, no importa la forma, entonces acá como hemos decidido dividir a 19 por 10 más 9, entonces acá iría 10 y en esta ecuación iría 9. Vamos a multiplicar ahora 10 por 12 es igual a 20 y 9 por 12 es igual a 18, la suma de 20 más 18 igual a 38, entonces nuestra ecuación está correcta. Ahora vamos a multiplicar ahora 23 más 9, vamos a multiplicar ahora 23 más 9, vamos a multiplicar 9 como número menor acá, vamos a multiplicar como base, o va a ser la función de A. Ahora vamos a dividir 23 en dos números que sumamos de 23, podemos usar 10 más 13, entonces podemos usar acá 10, 10 por 9 es igual a 90. Ahora vamos a multiplicar ahora 13 por 9, si tú no sabes cuánto es 13 por 9, podemos usar acá en la suma repetida para poder encontrar el producto a esta ecuación. Podemos usar 13 9 veces, podemos sumar 13 9 veces o 9 veces, 13 9 veces o sumar 9 13 veces o 13 veces 9. Vamos a sumar acá 13 más 13 es igual a 26, tenemos acá 2 veces 13, 13 más 13 es igual a 26, seguimos trabajando, 13 más 13 es igual a 26, 2, 4, 6 nos falta 3 veces más, 13 más 13 igual a 26. Tenemos 2, 4, 6 y nos falta 13 más, ahora vamos a sumar, tenemos 1, 2, 3, 4, 4, 4 por 6 es 24, más 3 es igual a 27, vamos a llevar 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11 más 9 sería 20, entonces nuestra ecuación es correcta. Vamos a hacer la siguiente ecuación, vamos a dividir 46, vamos a dividir 46, vamos a usar 20 más 26, que sería igual a 46, o si preferimos podemos usar 13 más 13, con cualquier número que ustedes sientan más cómodo, 13 más 13 va a ser igual a 26. 26. Vamos a usar acá 13 por 9, y 13 por 9, 13 por 9, ya sabemos que cuánto es igual, es igual a 117, entonces, 2, 4, 6, 8, 9, entonces haría 117 más 117, entonces 117 más 117, 7 más 7 es 14, 117 más 117 más 127, 7 más 117 más 117 más 117 más 127 más 117 más 127 más 127 más 127 más 137 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 más Ahora tenemos 15, 15 vamos a dividirlo en dos números, vamos a usar 8 más 7, vamos a multiplicar 8 por 2 y 7 por 2, 8 por 2 16 y 7 por 2 14, si usamos, si sumamos 16 más 14 es igual a 30, la respuesta está correcta y correcta. Ahora vamos con 95, 95 podemos usar 90, que es un múltiplo de 10, más 5, vamos a multiplicar 90 por 9 y 5 por 9, 90 por 9, 9 por 0 es igual a 0, 9 por 9 es igual a 81 y 5 por 9 es igual a 45. Y vamos a sumar 810 más 45, unidad bajo unidad, decena bajo decena. Vamos a sumar ahora 0 más 5 es igual a 5, 1 más 4 es igual a 5 y sería igual a 845. Y aquí hemos usado la propiedad distributiva de la multiplicación para así poder multiplicar números grandes. Gracias. Gracias. Gracias.